Voy a sacar otra noticia y ya terminamos con esto, Javier, que nos habla de los millones de euros falsos regalados en el mercado por el fiscal MENA. Dice que los grandes tipos ofrecían 20 millones de euros falsos por 1,5 millones. Explícanos esto, cómo el fiscal MENA ofrecía dinero falso a cambio de dinero. ¿Cómo era capaz de urbanizar esta nueva trama? Yo, la verdad es que yo difícilmente te puedo explicar nada de eso porque por lo denunciado por la familia Royola, lo que se llama el expediente de Royola, no había delito que el fiscal MENA no tocara. Y ya esto resulta hasta gracioso porque incluso dentro de los delitos que denuncia la familia Royola, este sería de los menos graves. O sea, comprar dinero falso para distribuirlo y hacerse con no sé cuántos millones de euros, pues realmente de todo lo denunciado, pues dices, bueno, esto casi ni te asusta. Pero con esto comprobamos que por lo que denuncia esta familia, la familia Royola, en la fiscalía, el que fue fiscal jefe de la fiscalía de Barcelona, de Cataluña, perdón, no había delito en el que no metiera mano para ganar dinero, presuntamente, claro. Gracias. Gracias.